Hola, bienvenidas y bienvenidos a Expumados, una iniciativa del Departamento de Orientación de Ciclo 4 para prevenir riesgos psicosociales de nuestras y nuestros adolescentes del Colegio Delia Zapata Olivella. Soy Adriana Zamora, mucha atención al programa de hoy. ¿Qué hay para la cabeza? Hola, hola. Nuevamente la orientadora Adriana Zamora con ustedes, llegando a este séptimo capítulo de este año, nuestro séptimo episodio de Expumados. Hoy vamos a hablar de un tema bastante inquietante que a veces nos parece increíble, es el síndrome de abstinencia. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia pensamos en la persona retorciéndose, sufriendo malestares físicos o a veces puede pasar que ni lo conocemos. Entonces escuchamos síndrome de abstinencia y eso qué es, o sea, como que eso con qué se come. Entonces hoy vamos a hablar de manera muy básica de este síndrome. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia es el efecto producido en el cuerpo a nivel físico y a nivel psicológico tras dejar una sustancia adictiva. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden que en capítulos anteriores yo les he hablado de que cada cuerpo es diferente, que ese es el pensamiento básico, el pensamiento ideal por el cual nosotros no deberíamos aventurarnos a consumir cosas solo porque los demás lo hacen, a comer cosas solo porque los demás lo hacen y no les pasa nada. Y desafortunadamente somos una sociedad que en eso basamos gran parte de nuestras experiencias. ¿Él lo hizo y le fue bien? Pues yo lo voy a hacer. ¿Ella lo hizo y no ha tenido problema? Pues yo lo voy a hacer. Entonces a veces compararnos hace mucho daño y sobre todo en términos de consumo, de lo que sea, de comida, de dietas, de todo. Queremos copiar a la que está adelgazando, entonces tomó agüita de mandarina, vamos a tomar agua de mandarina. La que está tomando té para la piel, entonces vamos a tomar. Y no nos damos cuenta que cada cuerpo es diferente, por lo tanto las consecuencias son diferentes. El síndrome de abstinencia, como ya les dije, se produce al dejar una sustancia adictiva. Bueno, generalmente, esto tiene tantas, tantas ramitas por las cuales me podría ir para hablarles. Primero que todo, tengamos presente que desconocemos cuál es el alcance de las sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central y por lo tanto, pues, tramitarlas, gestionarlas para tratar de salir de ahí. Va a ser muy difícil de manera diferente para cada persona. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este efecto al dejar una sustancia? Cuando es un hombre se está acostumbrado a tomar todos los días algo, pongamos el ejemplo del café, recuerden que en otro capítulo ya hablamos que no solo las sustancias ilegales son adictivas y alteran el sistema nervioso, las legales también lo son. Las más comunes son el café y el azúcar, sobre todo el azúcar es súper común en nuestra dieta. Nosotros, cuando vamos al médico y nos dicen, no, consuma azúcar, no, pero si yo no le echo azúcar al café y pensamos solamente en esa libra de azúcar que uno compra, pues yo casi no uso el azúcar, a mí me dura. Pero todo el día estamos comiendo una cantidad de cosas dulces y como que ya hasta se nos olvidan que son dulces. Entonces, dejar todo eso, el cuerpo viene acostumbrado. Si yo todos los días me fumo 10 cigarrillos, dejar ese cigarrillo va a ser muy difícil. Si yo siempre que me voy de farra tengo que tener trago en mano y ya se me volvió que no solo en la farra, sino cuando estoy hablando o cuando estoy solo en la casa o cuando estoy viendo el partido, siempre tengo que estar consumiéndome mi trago, dejarlo va a ser muy difícil. Nomás el ejemplo con el postre. No, después de almorzar a mí me gusta un postrecito. Ese postrecito se alarga, se alarga, se alarga. Cada vez es más grande ese postre. Cada vez incluso tiene más contenido calórico que el mismo almuerzo. Entonces, cuando nos damos cuenta, después de almorzar estamos comiendo dulces toda la tarde hasta la hora de la comida que ya uno dice, no, hay que comer, pero pues toda la tarde estuviste picando dulces. ¿Qué ocurre a nivel físico y a nivel psicológico? Por ejemplo, lo primero que va a pasar las primeras horas al dejar la adicción que tienes es que el cuerpo te va a pedir más de esa sustancia. Entonces, si es el cigarrillo, va a ser increíble el modo en que el cuerpo va a estar cigarrillo, cigarrillo, te vas a llevar la mano a la boca sin darte cuenta. Y ahí es cuando generalmente vamos y compramos el otro cigarrillo. O nos comemos el postre que queremos. O nos tomamos la otra cerveza. O destapamos una botella. O buscamos el porrito y pues venga, un barito ahí de vez en cuando. No. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya es algo que no podemos controlar, que no podemos manejar. Que es algo que yo les hablo mucho a ustedes. Por ejemplo, cuando nos encuentran aquí en el baño consumiendo marihuana. Yo digo, vengan, así de mal están ustedes, que no se aguantan y dentro del colegio tienen que ir a un baño a correr riesgos de que los vea un niño pequeño, de que los encuentre alguien de vigilancia, de que los encuentre un profe. Todos los problemas que implica estar acá en el colegio y que los encuentren consumiendo marihuana. Es tal la adicción que ya no pueden controlarlo. Generalmente están tan idos que ni siquiera me responden. Pero también cabe anotar que esas circunstancias, cuando uno los encuentra en el baño, es por experimentar, por placer, porque mi amigo me dijo, porque fulanito lo hizo y no le pasó nada, porque perencejito lo hace y nadie se da cuenta. Bueno, por lo que sea, el primer contacto que vamos a tener con nuestro síndrome de abstinencia son las primeras horas al dejarlo. Volviendo al tema del azúcar, inmediatamente, no es que me comí un dulce al mediodía, no, pero quiero otro. Si usted todo el tiempo está comiendo dulce, el cuerpo le va a seguir pidiendo dulce. Si todo el tiempo está fumando, el cuerpo le va a seguir exigiendo fumar. Y así va a ser progresivo, cada vez va a aumentar, va a aumentar. Por eso generalmente dejar este tipo de adicciones es muy difícil, porque uno las primeras horas, bueno, el primer día, bueno. El segundo día, bueno, se dio un poquito. No, pero fue solo una fumadita. No, pero pues un traguito. Y es más grave cuando la adicción es algo social, es algo legal. Por ejemplo, el trago en diciembre. La gente que empieza a sentir que tiene problemas con el trago, que no hay que dejarlo porque ya me estoy sintiendo mal. Y lo dice en noviembre, pues, que se le viene diciembre. Que en diciembre el vecino le ofrece una pola, lo invitan al asado, está la pola. El 24 de diciembre el traguito. El 25 de diciembre, pues, está en guayabao. Pues entonces otra cervecita, eso para la perra. El remedio, ¿cuál es? Pelos de la misma perra. Entonces, estamos en una sociedad que nos incita mucho al consumo social de ciertas adicciones. Por ejemplo, el azúcar. Volvemos. Miren, el azúcar es de las sustancias adictivas más fuertes que hay. Por eso, siempre, en cada capítulo creo que lo he mencionado. Tengan presente eso. No le den a sus hijos. Si hay papás escuchándome, por favor, eviten darle a sus hijos tanto azúcar. Nada que los vuelva adictos. Si ustedes consumen mucho azúcar, por favor, reduzcan. Es muy difícil dejar el azúcar. Entonces, tenemos que tener cuidado con qué es lo que nos metemos en la cabeza. Bueno, ahora sí. Eso a nivel físico, ¿no? El cuerpo va a estar todo el tiempo pidiéndonos más, pidiéndonos más, pidiéndonos más. Pero no solo eso. También va a pasar que a nivel psicológico nos vamos a poner irritables. Nos vamos a poner, no me hable. Estoy bravo. No nos aguantamos nada. ¿Por qué? Porque estamos como incluso hiperventilando. Yo quiero, yo quiero. Pero ¿dónde está? Pero ¿por qué no me dan? Pero, entonces, vean que salir del consumo de una adicción es muy difícil. Por eso lo ideal es no llegar a ser adictos. ¿Qué otra cosa pasa? Ah, bueno, también ocurre que podemos entrar en depresión. Ocurre que se nos alteran muchísimas cosas en el cuerpo. Entonces, al dejar esa adicción, que el cuerpo ya está tan acostumbrado a esa adicción, dejarlo puede alterar, puede haber irritación intestinal, puede haber irritaciones en otras partes del cuerpo, lo que les digo del humor, el estado de ánimo brusco, que cambia de manera brusca, perdón, del revés, también puede pasar. Entonces, para que lo tengamos presente. También pueden haber ciertos efectos que son mucho más visibles. Por ejemplo, es común que cuando la gente está dejando de fumar, suba un poco de peso. ¿Por qué? Porque empieza a reemplazar el fumar con el bombón, la chocolatina, el paquete de papas, y son otro tipo de adicciones. Entonces, cuando estamos dejando una adicción, tenemos que ser muy cuidadosos con esos hábitos que teníamos, esos momentos en los que acostumbrábamos a alimentar nuestra adicción, con que los vamos a reemplazar. Si los vamos a reemplazar una comida dulce por una comida salada, ojo, porque pues ningún exceso es bueno. Y si vamos a dejar las chocolatinas por las papas, pues ahí vamos a tener un incremento de sodio en la sangre, increíble en el organismo. Entonces, de entrada, ojo con la hiper... ¿Cómo se llama? Se pueden volver hipertensos. Se me iba la palabra, perdón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente, las adicciones se crean, o esos hábitos de adicción se crean en ciertos momentos. Entonces, no, siempre que me encuentro con fulanito tengo que beber. No, es que siempre que estoy con perencejito tengo que armar el varetico. Es que siempre que estoy con perencejita nos pegamos ahí el chute de heroína. Es que siempre que me encuentro con fulana, eso desaparecemos paquetes de chocolatinas en segundos. Es que viene perencejito, la jarra de tinto. Entonces, vean que siempre relacionamos esos hábitos que tenemos que dejar, esos hábitos de adicción, con personas, con momentos, con espacios, con situaciones. Entonces, hay que pensar muy bien cómo vamos a reemplazar esos momentos. Porque si lo reemplazamos por algo que también es negativo, no vamos a sacar nada y lo que vamos a hacer es cambiar de adicción. ¿Qué otra cosa puede pasar? Podemos de pronto generar hábitos que a la larga nos van a generar otro tipo de daños. Entonces, tener cuidado con eso. A veces cuando yo les hago talleres en los salones sobre síndrome de abstinencia, yo les menciono mucho cómo es... Eso lo pueden escuchar en internet. Como es el llanto de un recién nacido que nace con síndrome de abstinencia. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con personas que son evidentemente adictas, o sea, con población vulnerable que se evidencia que son adictas, y se les menciona que en el embarazo eso puede traer dificultades al feto, al bebé, la respuesta es no, pero si el pelado de fulanito nació bien, ¿por qué decimos que nació bien? Porque le contamos los deditos y están completos, sus genitales están bien, están completos, tiene dos ojos. O sea, lo que hacemos es como un conteo. Y si cumple ese conteo y cumple ciertas condiciones, pues está bien. No, no necesariamente. Entonces, por ejemplo, el llanto de un bebé, de una mamita, que todo el embarazo estuvo consumiendo droga, va a ser muy diferente de un bebé que estuvo sano todo el embarazo. Que su mamita estuvo sana todo el embarazo. El llanto es diferente. Hagan ese ejercicio de buscar en Google cómo es el llanto de un bebé con síndrome de abstinencia. Muchísimas cosas cambian en el cuerpo. Se siente de verdad la irritabilidad y el enojo. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que cambian. Y algo que siempre le he escuchado decir a las personas que logran pasar, dar ese, sí, como pasar al otro lado, dar ese paso gigantesco de dejar una adicción, es, vea, uno no se da cuenta lo mal que está hasta que no lo deja. Cuando uno empieza a recuperarse, empieza a darse cuenta de todo lo malo que venía haciendo. Entonces, tengan presente eso. Mientras ustedes estén siendo adictos, generalmente ni se van a dar cuenta. Y uno les va a decir, no, pero es que yo me piloteo. No, pero es que yo la controlo. No, pero es que eso es fulanito. No, pero eso es perenciajito. Entonces, mira, si ya hay varias personas diciéndote, ojo con ese consumo, o ya varias personas te están generando lío por eso, o últimamente te estás metiendo mucho en problemas por un consumo específico, pila, detente y evalúa, bueno, ¿qué está pasando? Se me está yendo la mano, ¿por qué? Lo que pasa es que hacer eso solo es muy difícil. Por eso, generalmente, las personas que son adictas y que logran reconocer esa adicción, que logran iniciar esos pasos para mejorar, para salir de ahí, necesitan siempre un grupo de apoyo. Siempre. Porque no es fácil dejarlo y seguir con su vida como si nada. No, las recaídas están a la orden del día. Las recaídas son personas que duran... Ustedes han visto en películas o de pronto conocen a alguien, no, llevo sin tomar tantos días, no, llevo sin meter tantos días, no, llevo... Y cuentan sus días. Y llega un punto en que, ah, todo valió madre y volvemos otra vez al consumo. De verdad, nadie sabe el daño que le está haciendo al cuerpo con una adicción hasta que la deja. Lo difícil es dejarla. Entonces, por favor, evitemos llegar hasta ese punto. Siempre, 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 para dejar una adicción es necesario el apoyo externo. Siempre. Hay unos doce pasos que implican incluso creencias religiosas, ¿no? Entonces, lo primero es dejar todo en manos de Dios. Entonces, hay chicos que me dicen, bueno, y cuando uno no cree en Dios, cuando uno es ateo, entonces nada, que entre el diablo y escoja, no hay cómo salir de la adicción. Y pues no. Pero la idea sí es más que la creencia en Dios, que si la tienes y es valiosa para ti en este proceso, claro que sí, bienvenida sea, ni más faltaba. Es la sensación de admitir, de aceptar, venga, yo no tengo este consumo bajo control, yo no puedo. Esto es más grande que yo. Llegar a esa conclusión es muy difícil. O sea, ver, no es que yo no soy quien tiene el control, es el cigarrillo el que tiene el control de mi vida. Es la marihuana la que tiene el control de mi vida. Es el alcohol el que tiene el control de mi vida. Es el azúcar el que tiene el control de mi vida. Es la heroína la que tiene el control. Llegar a eso, ustedes lo ven en las películas de grupos de apoyo. Hola, mi nombre es fulano, llevo tantos días, ustedes lo ven muy sencillo. Pero llegar a ese paso es supremamente difícil. ¿Por qué creen que en la calle hay tantas personas viviendo en condición de indigencia precisamente por sustancias psicoactivas? Es muy difícil salir de ahí, chicas y chicos, si me escuchan, por favor, eviten llegar hasta ese punto. Todos los grandes consumidores de sustancias psicoactivas empezaron con una pruebita. Y no es la primera vez que lo digo en este programa de esfumados. Todas las personas que fuman, todas las personas que tienen adicción a una sustancia psicoactiva empezaron con una pruebita. Pasaron por una etapa de no, yo me piloteo, no, yo me controlo. Y cuando se dieron cuenta habían perdido sus vidas completas. Vean artistas, cantantes, estrellas de cine. Ustedes busquen en internet personas conocidas, personas famosas, que hayan tenido un... Que hayan entrado pues en un degenere de su vida por la sustancia psicoactivas y van a encontrar muchos espejos. Agréguenle el riesgo del consumo social. Siempre, siempre, siempre el consumo social es más complejo. Recuerden que en un capítulo anterior habíamos hablado de las sustancias legales e ilegales. El problema de las legales es que son aceptadas. Por ejemplo, lo que les estaba hablando de la persona que decide dejar el trago en noviembre. Esa persona lo que le espera en ese diciembre es complejo. Por eso es importante que haya un apoyo externo, que la familia se ponga de acuerdo y sobre todo que respeten esa opción por la que está decidiéndose la persona. Si una persona dice hasta hoy tomé tal cosa, hasta hoy consumí tal cosa, no lo tienten ofreciéndole. Ay, pero es que cómo va a dejar eso también de tajo, ay, pues también tan exagerado. Eso es que los médicos ahora joden por todo. Ay, es que si alguien decide dejar algo, apóyalo. No hay necesidad de que le ofrezcas cosas que sabes que le van a hacer daño. Por favor, respeta ese proceso. Siempre, siempre, siempre hay que respetar esos procesos en las personas. No sabemos qué luchas internas tienen las demás personas cuando ofrecemos esa cerveza, cuando ofrecemos ese cigarrillo, cuando ofrecemos ese vareto. Por favor. Chicas y chicos, gente de Exfumados, se nos fue este capítulo. Un fuerte abrazo y nos escuchamos en un mes. Chao, pues, bye, bye. Se necesita una frase de amor, se necesita un poco de comprensión, se necesita un abrazo sincero, que gala una caricia, rígala un tichero. Un te miedo, un te amo. Bueno, esto fue Exfumados. No se lo pierdan, un nuevo programa el día 2 de cada mes. Les habló Adriana Zamora Rodríguez, orientadora escolar del ciclo 4 del Colegio Delia Zapata Olivella. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil, el amor de mi vida soy yo, guión DZO, o suscribirte en nuestro canal de YouTube, Bienestar Escolar DZO. Hasta la próxima.